¿Qué tal amigos de Uno por Uno? Bienvenidos al capítulo 30. Hoy vamos a entablar un programa que tiene que ver con la reincorporación de los exconvictos a la sociedad civil. Un problema que vi en mis estudios de posgrado y sé a la problemática que se enfrenta esta asociación civil cuando hablan de reintegrar en su totalidad a un infractor que se desculturaliza y pierde contacto con el mundo exterior y asume valores en prisión. Hoy me acompaña Rodrigo González, el licenciado Rodrigo González, y el presidente de la asociación Diego Salcido Robles y su vocal Lilian Herrera Aguilera. También me acompaña Gregorio Díaz, el abogado Gregorio Díaz y maestro en nuevas tecnologías de la información. El problema es un problema muy amplio y vamos a ir paso a paso para saber cómo es este programa integral donde ustedes buscan reintegrar al exconvicto en la ciudad civil de manera efectiva. Y antes de ello, ¿cómo empieza o de dónde nace la intención de fundar esta asociación y trabajar por este proyecto? Buenos tardes, muchas gracias a esta invitación, vivo y amables, y a todo tu tema, el evidente. Mi nombre es Diego Salcido y soy el presidente de la asociación BITAC, 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 BITAC y BITAC Para Trascender, AC, Asociación Civil. Antes que nada, ella es una de las fundadoras más importantes que tenemos dentro de la asociación. vocal, para que lo comentaste disculpa que lo corrija, pero es la directora es el presidente de la asociación bueno, ya una vez que corregimos esto voy a hacerte un comentario, esto nació hace 13 años, nació dentro de un centro de redactación social, por algún motivo tuvimos la oportunidad de convivir con los centros, con los internos y nos dimos cuenta de la de la problemática que existía dentro de un Cerezo desde el momento en tener la comunicación con sus familiares desde el momento en tener la comunicación con las autoridades y la forma de buscar la redactación ante la sociedad se intentaba únicamente lo que es educación física, se intentaba únicamente lo que es primaria o secundaria, pero nunca nos enfocamos o nunca se había enfocado el mismo gobierno y la misma asociación, es la primera asociación a nivel nacional que se enfoca en esta problemática y nos buscamos para la autoestima del interno pues con la que comenzamos una vez que ya encontramos y que se encuentre el interno a sí mismo empezamos a manejar lo que es inteligencia emocional el perdón empezamos a manejar libertad y responsabilidad y el manejo de las emociones eso es lo que se está enfocando al interno para apoyar a él mismo a una capacitación de poder encontrarse primero a él y poder transmitir eso a la sociedad no estamos únicamente con las familias no estamos únicamente con el interno sino con la familia del interno y la sociedad en general sí porque es un problema de estigmatización que hace la sociedad con el interno cuando sale ya no le permiten que se involucre nuevamente con las familias y con la sociedad por este estigma de que es un criminal y tal parece que no se le puede quitar la etiqueta ¿cierto? sí, bueno no se le podría quitar ahorita estamos trabajando en eso ante la sociedad el interno la mayoría de los internos vienen de familias de funcionarios la finalidad de BITAC es trabajar como le decimos o como le dice todo el mundo desde el infierno hacia arriba empezamos a capacitar al interno para que concientizarlo y de ahí ellos mismos trabajan ante sus familias y sus familias ante la sociedad es totalmente distinto lo que se está manejando por primera ocasión se está manejando mediadores de conflicto dentro de un centro de redactación y es en Morelia donde se inició con esto a nivel nacional ¿cuál es el tiempo que lleva la asociación con vida? la asociación BITAC ¿cuándo nació? la asociación BITAC tiene ahorita va para el año aquí en Morelia perdón en Morelia Michoacán pero nació hace 13 años en un cerezo de Nogales, Sonora muy bien ¿y cuáles son los alcances que ustedes quieren ver a corto, mediano y largo plazo? ¿cómo te parece? sí, bueno nosotros estamos trabajando ahorita en el estado de Michoacán iniciando con Tacámbaro estamos ahora en el cerezo en Mil Cumbres vamos a abrir Jota Mújica y la idea es la intención es incluso las autoridades llegar a todo el estado y queremos llegar a todo el país esto se requiere una responsabilidad es una responsabilidad colectiva requerimos a la ciudadanía al gobierno y BITAC está con la mejor intención de que esto funcione muchísimas gracias bueno lo que yo me moría de preguntar es de que es obvia la respuesta pero si quiero escucharla de ustedes para hacerles la que le sigue que es ¿creen en las segundas oportunidades? yo sí ¿y en la tercera? la tercera yo creo que es cuestión de llegar a ella no ha llegado te digo que creo en la segunda oportunidad pero ya tuviste una residencia con los 23 27 personas que habías dicho que habían recaído sí pero ¿ya es la tercera oportunidad? sí la tercera oportunidad ellos deciden si la toman o no yo no ando buscando para que se recapaciten de nuevo te digo que sí creo en la segunda oportunidad porque yo soy un ex interno y estamos hablando de que a cualquier edad se puede uno readaptar se puede uno perdonar y que lo perdonen sí, se lleva un proceso hablaste de perdón justamente ¿no? bueno, primero perdón en qué sentido hablaste perdón en qué de qué manera perdón de manera absoluta ¿no? sí perdón para que vuelva a tener su vida el ex convicto de manera normal no haya represalias sí se sane esta se sane nosotros partimos de la idea de que no eres lo que hiciste el ser humano se equivoca sí entonces creo que nos equivocamos todos no trabajamos con psicópatas ni sociópatas aclaro entonces cuando te equivocas por supuesto que puedes sí, eso ya es una cuestión en su mente distinta ellos se lo dejamos a los psiquiatras nosotros trabajamos con personas que cometieron un delito y entonces ellos pueden equivocarse porque traen una nosotros creemos que la educación que se tiene con algunos mexicanos tiene que ver con ese paternalismo donde estoy habituado a extender la mano y que el gobierno me dé eso es lo que estamos combatiendo y se combate desde nuestro punto de vista con una autoestima y con una inteligencia emocional desarrollada partiendo toda la vida desde la autoestima entonces empiezan a sentirse valiosos empiezan a desarrollar sus creencias lo hacemos con PNN también para que crean en ellos mismos sus capacidades y las desarrollen porque nosotros creemos que las habilidades que desarrollan para cometer un delito que finalmente son habilidades o para manipular de forma negativa el entorno a sus familias pues lo consideramos habilidades entonces si tienes la habilidad de llegar a tocar el fondo como lo estás haciendo estando interno nosotros pedimos que midan su capacidad desde ese nivel mira donde estás esa es tu capacidad vamos a invertirla ¿sí? a polarizarla esa es la capacidad que tienes para destruirte pues vamos a utilizar esta capacidad para reconstruirte y nos podemos equivocar o sea creo que nosotros también manejamos la tanatología y el dolor tiene una función específica en el ser humano lo trabajamos con ellos de esta manera el dolor tiene la finalidad de moverte te pinchas un dedo con un aguja y quitas la mano entonces ya quieren quitarse de esa área dolió aprovechamos o capitalizamos el dolor dándole ese enfoque positivo ¿de qué manera lo afectábamos de esa forma? fíjate te comenté hace rato que anteriormente o todavía se quieren manejarlo de esa manera la universidad del crimen está dentro pero sin embargo la preparatoria y la secundaria están aquí afuera los crímenes se cometieron aquí afuera aquí afuera estamos y hay gente que todavía le pasa falta un castigo adentro a nosotros lo que nos está importando lo que nos interesa ahorita es llegar a convivir a trabajar con la persona que comete un delito ya sea cual sea el delito que hay que cometido pero que tiene el deseo de transformarse de cambiar de ver el mundo de una manera diferente y si no tiene ese deseo ¿cómo hacen que despierten en él? disculpa nosotros trabajamos sobre los que realmente quieren un canto en su vida entonces ustedes acertan solamente por iniciativa propia y el que tiene la voluntad en un inicio sí se va como contagiando ellos nos van platicando y se nota el cambio la transformación del interno y jala las personas nos sentimos atraídas fuertemente por las personas con autoestima alta entonces ellos empiezan a comportarse de manera diferente y esto atrae se hace detalle que ou en se está la hoy sine